Compartimos ahora imágenes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF en Corrientes. Hoy 31 de octubre, como estaba previsto ya del año pasado en nuestro calendario anual, estamos haciendo la revalida de los danes de Corrientes Capital. No todos, por supuesto, algunos van a ser durante noviembre y diciembre, por distintas razones no pueden estar, porque están lesionados, porque otros trabajan, porque tuvieron que viajar. Así que más o menos un poco más de 100 danes están haciendo su revalida. De acá de Corrientes Capital y de Resistencia. Y 28 alumnos están rindiendo para la categoría de primero, segundo, tercero y uno para sexto dano. ¿Cuál es la importancia de este tipo de eventos, Jorge? Capacitarse. La revalida lo hacemos una vez al año. Implica que todos nuestros cinturones negros tengan que entrenarse durante el año, aprender los tools de graduación, saber todos los tools hasta su graduación y venir acá y ponerse ante una mesa examinadora. Y hacer eso, más rotura, más defensa personal, mostrar de que está en forma física y hacerlo hasta que sea su próxima graduación superior. ¿Presentamos a quien nos acompaña en esta nota? Bueno, sí, Claudio Zanier. Era quinto dano hasta hace un rato de Resistencia Chaco. Le está a cargo de la escuela profesional que integra nuestra asociación. Y bueno, hoy tuvo el honor de rendir ante todo el alumnado presente y el público para la categoría sexto dano, una categoría muy importante. Antes que nada, felicitaciones. Y bueno, ¿qué significa este paso tan importante? Bueno, la teleaudiencia, muy contento, por cierto, y un saludo muy especial. Yo he transitado por muchas escuelas durante los años del taekwondo y me he radicado en corriente acá con el maestro de Marchi donde me encuentro como corresponde, como corresponde, reitero. Y rendir para sexto dan me llevó mucho tiempo de práctica, de perfeccionamiento, de equilibrio, de estar dentro de los límites que es cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, convocarlo al maestro a resistencia para que corrija algunos errores. No es muy fácil porque un tool de sexto dan tiene 72 movimientos y hay que tener equilibrio, hacer bien, inhalación, exhalación y hacer una presentación correcta ante los primeros, segundo, tercero y cuarto danes. Lo interesante es que usted va a transmitir eso a sus alumnos. Sí, yo le transmito mucho esto que es importante porque el taekwondista es un hombre de la vida. De la vida, el día de mañana cuando se reciban de cinturones negros van a ser un hombre de bien, no van a fumar, no se van a drogar, sí van a tener una escuela y van a tener muchísimos alumnos y van a ser, reitero, un hombre de bien para la sociedad. Te pido 10 segundos para una síntesis final. Que Claudio es un ejemplo de vida, tiene 65 años y se ha llevado todos los aplausos de corrientes y ha rendido conmigo y ante los sextos danes que me acompañan porque esa es la estructura que tenemos, no más que eso. Y ha dado muestra de madurez y de capacidad y de conocimiento dentro del taekwondo. Hizo lo que muy pocos hacen. Hizo túles de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dan y además hizo rotura de potencia.